Hola amigos sean bienvenidos a otra edición de Diego Rocha Vlogs Me encuentro super feliz de poder volver con ustedes al canal Se rumoraba que lo había dejado Se rumoraba que había muerto No, nada de eso Simplemente con todo esto de la pandemia Pues no habíamos podido subir video Ahorita la buena noticia es que ya tenemos micrófono Micrófono profesional de cámara Y la cámara que tanto se promete Ya estamos grabando bien Y entonces espero les guste la calidad de los videos de ahora en adelante Voy a seguir subiendo contenido Voy a seguir trayendo los precios Y sé que les están gustando bastante los videos de los invernaderos Les están gustando bastante los de Xochimilco Aún me falta mostrarles los del Deportivo Xochimilco Y el primer lugar al que visité Que les va a estar apareciendo aquí arriba Una etiqueta para que vayan a ver ese video De la Madre Selva Y el día de hoy me encuentro en el maravilloso Tres Marías Para ser más exactos estamos en Morelos Antes de que me empiece a decir Que el cubrebocas ¿Dónde está el cubrebocas? Aquí lo traigo No me lo pongo porque Vean Alrededor No hay nadie ¿Vale qué me da? ¿Se dan una idea de lo bonito que es por acá? No vamos a ver nada Hay muchísima naturaleza Pero casi no hay personas Es muy raro Bueno allá atrás ellos son Partes de los que vienen conmigo Y por ese lado La que va a ser nuestra camarógrafa el día de hoy Se llama Liz Como primer parada Lo que vamos a encontrar Va a ser un parquecito Que la verdad es que está muy hermoso el parque No sé si lo puedan ver Y se ve que todavía siguen innovando Un poquito para este parque Porque a mis espaldas Pues está una casa De esas del árbol Que todavía no se termina De hecho ahí está el material Pero está en construcción Y yo creo próximamente Estará abierto al público Para que puedas encontrar este lugar Ya sabes que en la descripción Y obviamente aquí Se los voy a estar dejando Con la dirección de Google Maps Exactamente para llegar acá ¿Y qué vamos a poder encontrar en este parque? La verdad es que me sorprende Porque el parque es grande Muy muy grande De hecho sus alrededores son bastante grandes Es muy bonito Vas a estar en contacto con la naturaleza Pero tienes la opción De rentar una de esas cabañas Miren vengan Tienes la opción de rentar Una de esas cabañas Que están allá Por un costo de 300 pesos Van variando Depende de lo grande que sean Están las de 300 Que es esta de acá abajito Que tiene el precio ahí de 300 Y están unas cabañas Un poquito más pequeñas Por si quieres también rentarlas También puedes ir a cabalgar en caballo Que de igual forma están acá abajo Todo se encuentra aquí cerquita Lo que más destaca Lo que vamos a encontrar Son atracciones Como lo es la tirolesa Hay deporte extremo Según por lo que yo he visto afuera Afuera les voy a poner Una toma de lo que es afuera Y lo que vamos también A poder encontrar aquí Es la caminata de los caballos Que pues Imagino Que es todos los alrededores Aparte hay columpios Parque Y cuenta con estacionamiento Lo cual se agradece bastante Porque las afueras Pues ya vemos que es un camino Único De puro Puro bosque Y a los alrededores Pues vengan Les voy a platicar Vamos a conocer Gracias por ver el video Miren esto También contamos Con una zona de Gopcha Y de igual forma Todo 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 Es seguido por este camino Empedrado Que va Hasta allá arriba Hasta donde llegas A ver todavía Hasta allá donde está La entrada Que es justamente Voy a ver si puedo llegar Con el acercamiento Miren hasta allá El fondo más o menos Se llega a ver Pero Tienes que subir todavía Muchísimo más Por este lado Vamos a encontrar La tirolesa Que también está cerca De la entrada Pero aparte Ahí estoy viendo Que hay como un columpio En el que puedes agarrar Y aventarte Que está bastante larguito Pero No lo sé No sé si es tan seguro Pero vengan de este lado Que vamos a poder encontrar La zona de campamento Por acá Miren Les voy a dar los precios De una vez Antes de que me siga avanzando Aquí Se me olvide El precio Para ingresar aquí Es de 25 pesos Aproximadamente Un dólar Poquito más de un dólar Ahorita creo que anda El dólar entre un 21 22 pesos Entonces si es Poquitito más de un dólar Y vamos a poder encontrar De igual forma La zona de comida Donde vas a poder conseguir Este Quesadillas Vas a poder comprar Carnes Tacos Y están totalmente De ese lado Se las voy a ir a mostrar Porque también es un lugar Muy bonito Vas a encontrar Artesanías Vas a encontrar De igual forma Vas a encontrar Bastantes Recuerdos Cosas Atracciones Aquí lo hay todo Y este solamente Es el primer punto Imagínense cuando vayamos A los otros puntos Me han dicho Que por aquí también Hay una pista De motocross Donde puedes ir a rentar motos Pero no sabemos Si está abierto Porque nos dicen Que aquí Los mejores días para venir Viernes Sábado y domingo Para que los tomen Para que los tomen En cuenta Creo Está en 50 pesos Por lo que viene Le trae de afuera La entrada De camping Por si quieres Venir a acampar aquí Y de igual Las atracciones Pues se cobran Aparte Hoy Pues no está abierta La tirolesa Tampoco Están abiertas Varias atracciones Y pues si hay una Que otra cosa Cerrada Pero entonces Para que lo tomen En cuenta Y como les dije 25 pesos la entrada 50 el camping Y creo que hay otros Paquetes Que son un poco Más caros Todos pagan Aquí alrededor Niños Desde niños Adultos Aquí se cobra por igual Y dicho todo esto Con esto vamos a concluir Este primer sitio Pero vamos a los siguientes Y vámonos A ver ¡Woo! Ya me encuentro saliendo Del parque de los columpios Les recomiendo bastante Que ustedes traigan Dos mudas de ropa Una porque Pues si quedas Bastante sucio Miren Acabo de quedar así Y pues otra Que Porque La mayoría De donde están los columpios Para poder hacer Un poco más suave La caída Tiene que ser Un poquito de tierra Entonces se van a estar Ensociando bastante Les recomiendo Que traigan doble ropa Toda la información Sobre cómo llegar La vas a encontrar En la descripción Pero toda la información Aparte de fotografías Y contenido exclusivo Va a estar en mi página De Facebook Donde van a poder verlo A detalle Ahí también les voy a dejar Este Toda la información Cómo llegar Cómo vamos a encontrar Y me encuentro Yendo rumbo Hacia el otro parque Les recomiendo bastante Que si van a venir Vengan caminando Porque miren Miren todo esto A los alrededores De lo que vamos a caminar Pues no hay Absolutamente nada Ni nadie Ahorita pues ya me encuentro Yendo al otro parque Por allá les cuento Les cuento Cómo llegar Cómo está el viaje Los precios Más que nada Y les voy a decir Qué es lo que hay ahí Y ya llegué Al otro punto El otro punto Se conoce como Rabán De estos vas a encontrar Letreros Una vez saliendo del parque Luego luego vas a ver Letreros de 500 metros Un kilómetro Aproximadamente Del parque Hasta acá caminando Que si se llega Totalmente Es en línea recta Una pequeña curva Pero si sigues el camino Vas a llegar hasta el Rabán Que es todo esto de acá Por el momento pues Creo que está cerrado Porque como les he dicho Solo abren Los fines de semana Y aquí puedes venir A rentar Motos Cuatrimotos Motos Por un precio De entre Unos 300 250 pesos Vamos a estar investigando Sus precios también Igual Creo que por aquí Anda el dueño Le voy a preguntar Creo que está de ese lado En la casita de allá Ahorita voy a preguntar Los precios Pero aquí Los voy a dejar también Donde estamos exactamente parados Para que ustedes puedan llegar De camino Del parque hacia acá Son 40 minutos caminando Pero eso sí Yo ya me tuve que cambiar de ropa Porque terminé muy sucio Y aparte pues Lo que les recomiendo bastante Si traigan zapatos cómodos Porque si van a terminar Bien cansados Yo los veo en el siguiente punto Por el momento Disfruten unas tomas Que voy a tratar de tomarles Y los veo en el siguiente punto Que se encuentra Un poquito más lejos de aquí Para terminar este recorrido Nosotros vamos a ir a un Temazcal No sé si vamos a correr Con la suerte De verlo abierto Pero me hablan de que el Temazcal Tiene un precio de 350 pesos Y realmente yo voy a tratar Buscar videos en internet Se los voy a poner En caso de que no esté abierto Les voy a dejar donde está Y todo lo que pueden hacer aquí Realmente todo está cerquita Uno El parque te lleva al Temazcal Y el Temazcal Directamente te lleva A lo de El Rabán Donde están las motos Donde puedes contratar las motos Y motocross Todo esto tomen en cuenta Que lo tienen que hacer En día viernes Y sábado También pues vamos a Viernes y sábado Todo el recorrido Todo el recorrido Lo vas a ver Lo vas a vivir aquí 100% bosque Es un lugar hermoso Bonito Y me da bastante gusto Haber podido conocerlo Me da gusto Aunque este día Pues no encontré nada abierto Pero igual Me gustó bastante estar aquí Así que vamos para ese sitio Del que tanto nos hablaron Que de hecho ya se encuentra Aquí enfrente Cruzando ese puente Así lo van a reconocer Les voy a dejar a ustedes En la descripción de este video Exactamente donde está Para que ustedes lleguen Sin ningún problema Y es que es bonita Esta parte de Morelos De verdad Hermosa Como última parte Ya llegamos al Temazcal Por desgracia Lo encontramos cerrado Pero me dijeron Que habían bastantes fotos Y bastantes videos Que yo les voy a estar compartiendo Los voy a traer de otro canal No importa Se los voy a dejar Incluso si encuentro un video Del mismo propietario Se los voy a dejar en la descripción O se los voy a poner A continuación En todo caso Van a reconocer el Temazcal Porque tiene una reja verde Los lugareños de aquí Han recomendado Chequen Han recomendado Que vengamos Preparados con un palo Me dijo hace rato Una señora Que vive por allá Me dijo Que yo le pregunté Disculpe el Temazcal Y me dijo Si es más adelante Y me dijo Llévate un palo Y me dio Una varita ¿Por qué? Porque dice Que por aquí Hay muchos perros Por eso no estoy hablando Tan fuerte Y que los perros A veces son agresivos Dice que no te muerden Pero que te ladran Y salen en bolitas Son como cuatro Pero de todos modos Es obligatorio cruzar por acá Si vas a cruzar por carro Porque todo esto Lo puedes cruzar por carro Entonces lo que yo te recomendaría Es que vinieras con un Si vas a venir Si no vas a venir en carro Vente con un palo Pero si vas a venir en carro Es todo derecho Está a 10 minutos El Raban De lugar a lugar Está a 15 a 10 minutos El Raban Pero si estás caminando Está de media hora A 45 minutos Depende de que tan rápido vayas Temazcal Ahorita como que estamos alerta Por los perros Pero aquí está el Temazcal Y por desgracia cerrado Por cierto También se encuentra abierto Los días Viernes, sábado y domingo Que son los únicos días En los que se encuentra abierto A veces me han dicho Que se abre entre semana Pero esa información No se la crean mucho Pero si me han dicho Por aquí las personas Que se abre entre semana Otra cosa Este sitio Es demasiado hermoso Es un sitio Que en su mayoría Puedes explorar Porque hay sitios Que no es un territorio De nadie Pero si te solicitaría Que tuvieras muchísimo cuidado A la hora de estar por aquí Porque en las noches No vas a poder ver nada Solo es para gente Que se arriesga Temazcal Pero para que se den una idea Más o menos como es Es así Según lo que me platica La gente del lugar Entonces Pues así es como es El Temazcal Así que van a tener que creerme Y bueno Continuemos con el video Por mi parte Esto ha sido todo Pero que pasen los videos Por mi parte Esto ha sido todo Y yo soy Diego Rocha Vlogs Y nos vemos En el siguiente destino Que Podría ser los invernaderos O podrían ser Un video sorpresa Que por ahí tengo Por favor Suscríbanse Síganme Denle like A la página de Facebook Donde van a poder encontrar Fotografías exclusivas De todos los sitios Que aquí visité Por ejemplo El Raban Si tengo quien Me va a pasar los videos De como es Y por ejemplo Aquí del Temazcal Pues me dicen Las personas aquí Que quizá tienen fotos Las voy a pedir O ya directamente Si las puedo encontrar En internet Pero hasta aquí Es donde termino yo Los veo en el siguiente video Hasta la próxima mis amigos Y ahora sí Disfruten este paisaje Que es hermoso Si van a venir Traigan agua Ropa cómoda Zapatos cómodos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!